Es algo que le advertíamos desde ayer, le voy a pedir al equipo que nos grave, porque siguen sin encontrar a uno de los hijos de Miguel Ángel Yunes, que está acusado ya de tres delitos y tiene un proceso penal en su contra, por lo que le pidieron a Estados Unidos que diga si lo tienen por allá, por acá, si lo han visto, porque supuestamente el cuate, el cuate este, este junior veracruzano, pues se vino a hacer un procedimiento quirúrgico acá a los Estados Unidos. Le voy a compartir lo que publica la agencia electrónica, la revista electrónica, no la agencia electrónica, la revista electrónica, sin embargo MX, dice, El Poder Judicial del Estado de Veracruz ha solicitado la ayuda del gobierno de Estados Unidos para corroborar la ubicación de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo por el Partido Acción Nacional y quien es solicitado por las autoridades judiciales para presentarse a su audiencia inicial tras una investigación en su contra por uso de documentos falsos, falsedad ante una autoridad y fraude procesal. La entidad judicial de Veracruz emitió un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, en donde solicitó a dicha representación diplomática que rectifique que el hijo del exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, viajó a Jacksonville, en Florida, para presuntamente ser atendido debido a un malestar médico, tal y como lo notificó Immanuel Ordorica y más, abogado defensor de Yunes Márquez, desde el pasado 5 de julio. Bueno, pues a ver, dicho fue la Mayo Clinic, ¿eh? No, no, no creo que fue aquí a una clínica ahí de estas que manejan muchos compadres y comadres asiáticos, ¿eh? Y que son a las que vamos los paisanos de escasos recursos. No, 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 fue la Mayo Clinic. Pues sí, su papá, ¿se acuerda del relojote que traía su papá? Pues tendrá por ahí, ¿se acuerda que cuando era gobernador? Ándele. Cuando era gobernador de Veracruz, lo captaron con un relojote que costaba millones y millones de pesos, y cuando él se dio cuenta que lo traía, dijo, ¡ala madre! ¿Cómo dicen los veracruzanos? Bueno, ya sabe que no, y que se lo quita por debajo de la mesa, y ya después salió sin el reloj, se lo pone ahí en el chaleco. Claro, ¿no? Le cierra el zipper, no voy a hacer las demás, las que se le caiga, imagínese un pinche reloj de millones y millones de pesos. Y que, bueno, pues este cuate no se iba a atender a una de estas clínicas. Miren, ahí está, ¿no? Unos trescientos cinco mil euros costaba en aquel entonces. O sea, ya subió por la inflación. Pues ya se fue este su hijito, su junior, a atender a la Mayo Clinic. No más, ¿eh? Ahí no más a la clínica Mayo. Ahí no más. Ahí no más. Pero bueno. Mire, si lo regresan a México, chance, y en el PAN lo nombran el dirigente del PAN. Ahí va a estar entre Kenia, el senador Longaniza, Adrián Ávila y, ¿cómo se llama? El senador, Damián Cepeda, que bueno, la mejor apuesta que tendrían ellos es Damián Cepeda y Adrián Ávila. Gracias. Gracias. Gracias.